¿Cómo andás? En el vídeo de hoy hablamos del Smartgate de MXR. Hay algo que seguro ya sabes, si tenés un amplificador valvular de alta ganancia no vas a poder evitar en algún momento los ruidos, incluso en el mejor de los casos. Esto quiere decir si tu guitarra es muy buena, está bien blindada, usas buenos cables, la conexión eléctrica donde sea que estés conectando es excelente. Incluso en estas situaciones algo de ruido siempre vas a tener. En el caso de mi estudio está todo más que perfecto y escuchá el nivel de ruido, el piso de ruido que es mínimo pero existe, escuchá lo que es. ¿Cómo pudiste escuchar el piso de ruido? Es mínimo, hay para muchas personas que esto no es ningún problema. En tal caso, si ese es tu caso, buenísimo, no te tenés que preocupar, no es necesario que uses un gate o un supresor de ruidos. Ahora si sos como yo y te molesta cualquier ruido, vas a tener que usar un gate, como en este caso que vamos a hablar del Smartgate de MXR. Primero lo primero, ¿dónde vas a conectar este pedal? Y bueno, ¿al frente o por el loop de efectos del amplificador? Yo prefiero conectarlo por el loop de efectos, pero recordemos que algunos amplificadores, como algunos Marshall Vintage, no tienen loop de efectos. Entonces lo vas a tener que mandar, en este caso, al frente. ¿Dónde lo vas a conectar? Si este es tu caso, si tenés un amplificador que no tiene loop de efectos, bueno, lo más cerca posible del amplificador. Si vas a tener guitarra, todos tus efectos, como último vas a poner el Smartgate y de ahí vas a ir al frente del amplificador. En lo que hace a sus controles, obviamente tenés el potenciómetro que te permite setear el nivel de atenuación de ruidos y básicamente lo vas subiendo hasta que desaparecen los ruidos. Vas a tener acá un botoncito que se llama High Trigger, que es para casos, generalmente no lo vas a usar. Ahora, si tenés un sistema ultra super ruidoso, bueno, lo activás. Y por último, tenés una luz que te indica cuándo se activa el gate y luego un selector de tres posiciones, His, Mid y Full. Son básicamente posiciones que vas a usar según lo que le estés conectando o según lo que proceses con el Smartgate. Para guitarra eléctrica distorsionada, generalmente vas a usar His y Mid. No vas a usar Full. ¿Cuándo vas a usar Full? En el caso de que te aparezca un ground loop que tengas ruidos de línea, por ejemplo, se filtra alguna luz con dimmer. Cuando tengas algún bass ahí de fondo molesto, algún, viste esos sonidos bien graves, cuando tenés ruido en las frecuencias graves, entonces, bueno, ahí te va a convenir usar este selector en posición Full. Ahora vas a escuchar cómo afecta absolutamente todo. Pero bueno, vamos a lo importante. Muchos se preguntan antes de usar un gate, ¿cambia o no cambia el sonido original de tu instrumento y tu amplificador? Entonces, ¿ahora qué es lo que vas a escuchar? Primero, guitarra derecho al amplificador. Ahora escucha guitarra, Smartgate, Smartgate amplificador. Y por último, vas a escuchar guitarra derecho al frente del amplificador y el Smartgate por el loop de efectos. ¿Escuchaste alguna diferencia? ¿Te parece que cambió el tono en alguno de los casos, al frente, por el loop de efectos? Dejame un comentario y me decís, a ver, ¿qué opinás? Y la segunda duda que le genera a todo el mundo el tema de los gates o supresores de ruidos es, ¿cómo afecta la respuesta de la púa cuando estás tocando? ¿Te saca ataque? ¿Te saca sustain? Bueno, ahora vas a escuchar en sus diferentes seteos si afecta o no el Smartgate de MXR. Muy bien, ahí estamos con el Smartgate al loop de efectos y guitarra al frente del amplificador. Pedal por el loop de efectos. Y vamos a escuchar cómo actúa, ¿sí? Apagado está, obviamente tengo el piso de ruido que ya habías escuchado. Y si lo prendo en cero, vas a tener el mismo ruido. Obviamente, porque no está haciendo nada. Entonces ahora vamos a empezar a activar o vamos a empezar a darle a la perilla, a lo que sería la perilla del threshold, ¿sí? El modo lo tengo en full porque según el ruido que yo escucho es lo que mejor va a andar, pero después vas a escuchar el resto. Escucha cómo voy sacando el ruido mientras subo la perilla y vas a ver que cuando se activa el gate se empieza a prender la luz amarilla de arriba. Además, ten en cuenta que yo estoy sentado al lado del ampli, lo cual estoy levantando los ruidos. Lo estoy haciendo a propósito esto para que sea lo más ruidoso posible, ¿sí? Entonces ahí tengo la luz prendida y me bajó muchísimo el piso de ruido. Ves que cuando dejo de tocar todavía aparece un poco de ruido y después el gate se lo come. Eso en cierta forma está bueno, ¿por qué? Porque no te va a modificar ni el ataque ni el sustain. Escucha el ataque. Pegar apagado. Si, lo mismo sustain. Escucha con pedal apagado. Vamos a prender el pedal. Si, no tenés absolutamente ningún problema ni de ataque ni de sustain conectándolo así por el loop de efectos y con este seteo. Ya que estamos, te voy a activar el high trigger por si necesitas que corte, ¿viste? Cuando yo termino de tocar que corte antes. Bueno, para eso tenés el high trigger. Escucha cuando toco y freno. Ahí corta. Ahora con el high trigger vas a ver que es mucho más rápido. ¿Sí? Mucho más violento. Pero lo que vas a notar con este seteo es que te va a sacar un poco de ataque. En las primeras notas. Lo que tendría que hacer es bajar el trim. ¿Sí? Probémoslo, por ejemplo, a la mitad. Ahí más o menos está. Está bastante rápido ahí. Ahí está. Y vamos a probar el sustain. Por ahí al final de todo reciente empieza a afectar un poquito el sustain. Fijemos cómo reacciona si bajo el volumen. Sí, si juego con el potenciómetro de volumen. A ver si me lo afecta. Definitivamente lo afecta. Así que este seteo de high trigger para jugar con el potenciómetro de volumen no va. ¿Sí? Para eso tenemos que usar, por ejemplo, el seteo normal sin apretar ese volumen. Y ahí responde perfecto. Es decir, ya sabes, high trigger te lo hace muy violento. Te va a cortar el ataque si jugás con el potenciómetro de volumen. Y para comparar simplemente los otros modos, vamos a poner el seteo que está usando al principio. Ahí lo tenés en modo full. Escuchá ahora lo mismo en modo mid. Me está sacando los ruidos de arriba. No sé si lo vayas a escuchar, pero el grave me lo deja. Por eso opté yo por el modo full. Y lo mismo pasa con el modo his. Para el tipo de ruido que tengo, obviamente, el modo efectivo, ya te dije, es el modo full. Ya escuchaste ahí, de hecho, cómo se cayó todo. Así que ya sabes, depende de la velocidad que respuesta que necesites. Y de si vas a jugar con el potenciómetro de volumen o no, es que vas a usar el high trigger en combinación con el seteo ideal de la perilla de threshold. Muy bien, ahora tenés conectado el smart gate al frente del amplificador. Sí, guitarra, pedal, pedal frente del ampli. Vamos a hacer las mismas pruebas. Sí, vas a tener el piso de ruido, que es este, por las dudas. Vamos a prender el pedal con el pote en cero. Vas a tener el mismo ruido. Pero fíjate que ya como que se empieza a activar el gate, ¿sí? Fíjate que en cero ya se activa. Es mucho más efectivo que en el loop de efectos, obviamente, porque yo estoy muy cerca del ampli y mucho ruido me lo está generando la guitarra por proximidad a un amplificador valvular y a los transformadores, ¿sí? Entonces, en este caso, sentís que opera mucho más rápido con el pote en cero, incluso en modo full. Y te lo silenciona, ¿sí? Escuché en los diferentes modos, pasamos a mid. Estamos en la misma situación que antes. Conviene más el full y en his. Vamos a ponerlo en mid. Y subo incluso esto, pero vas a ver que el ruido sigue. ¿Sí? Por las características del ruido es que me conviene usarlo en full. Súper efectivo. No es necesario poner el high trigger, porque ya está. ¿Para qué lo quiero más rápido? De hecho, si pongo el high trigger, enseguida siento que me está afectando el ataque, así que no hay que usarlo. Vamos a subir el potenciómetro a la mitad, por ejemplo. A ver si me afecta el ataque. No. Me parece completamente utilizable ahí. Vamos a ver si afecta cuando juego con el potenciómetro de volumen. Definitivamente afecta. Así que, si quiero jugar con el potenciómetro de volumen. Tiene que estar el potenciómetro al mínimo. Si quiero jugar con el potenciómetro de volumen. Probemos sustain. A ver qué pasa si lo tengo seteado a la mitad. Vamos un poco más agudo. Yo siento que un poco afecta, así que si querés que no te modifique nada el sustain, también lo mantendría. Si vas a ir al frente del ampli, lo mantendría con el potenciómetro en cero. Ahí va mucho mejor. Así que ya sabes, si vas a ir al frente del ampli, nunca uses el high trigger. Y el potenciómetro trata de mantenerlo en cero porque es efectivo, te saca todos los ruidos y no te va a sacar ni ataque ni sustain. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.